¡Suscríbete al canal! Les habla Alquimista y seguimos un divertido y atractivo parkour Y primeramente en este video quisieran dar saludos a Diego Caicho A Ventral Gaming A Bastián Velázquez A Axel Bravo A Sebas Miguel A Antonia Mora A Matías Álvarez A LuGamer A Nicolás Plaza Y a Uzi212 Para ustedes un fuerte abrazo Y si quieres seguirme en mis redes sociales Facebook y Twitter están abajo en la descripción Y si quieres jugar conmigo ¡Únete mi crew! Que también está abajo en la descripción Y ahora sí, comenzamos con este divertido y atractivo parkour Y no olvides darle un super alquilay y compartirlo con tus brothers ¡Comenzamos! ¡Ahora! Y aquí estamos nuevamente en otro divertido parkour Y esto es ¡The Impossible Parkour! ¡Wow! Pero mira ese parkour Sí que parece imposible ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Let's go! Y así comenzamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Wow! Pero mira que entrada para hacer este parkour ¡Ahí vamos a toda velocidad! ¡Wow! ¡Te empujé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Pero espera! ¿Qué haces? ¡Qué hijo de su madre! ¡No puede ser! ¡Ya verás cabrón! ¡Ya verás! A ver, cogemos la moto ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Wow! Pero este ciclo está bien complicado No lo puedo conseguir ¡Ahí voy a toda velocidad! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡Moto! ¡Ya te caíste! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué hago? ¡What the fuck! ¿Qué te pasa? ¡Sale de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Pero se va a caer Y se cayó ¡No, no puede ser! ¿Y ahora qué hago? No tengo nada aquí ¡No, no! ¡Alky! ¡Pero por qué te bajas! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! ¡Ah! Este personaje que se baja de la nada A ver, vamos a coger la moto ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Qué odioso! ¡Ja, ja! ¡Sale de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué delicado que eres! A ver, ahí vamos ¡A toda velocidad! ¡Uh! ¡No puede ser! ¡No lo logré! ¡No lo conseguí! Bueno, no importa Vamos a intentarlo otra vez A ver, vamos ¡A toda velocidad! ¡Oh! ¡No, no! ¡La moto no puede ser! ¡Se me cayó! Bueno, no importa Vamos a abrir paracaídas A ver, me voy a tirar ¡Vamos! ¡Abre paracaídas! ¡No, no, no! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja! ¡No, no puede ser! ¡Se que está difícil esto! ¡Vamos! ¡Sale de ahí! ¡Ahí voy a toda velocidad! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡La moto no puede ser! ¿Por qué siempre se me tiene que caer la moto aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Esto sí que está bien complicado ¡Wow! ¡Esa moto me ha rozado! ¡Hey! ¡Regálame tu moto! ¡Sale de aquí! ¡No, no, no! ¡Me voy a caer! ¡Espera! ¡Sale, sale! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Se desapareció! A ver, ¿y ahora qué hago? Tengo el paracaídas Pero no me sirve de nada Porque si me tiro Se suicida A ver, voy a esperar Que venga otra moto ¡Ahí parece que viene! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Regálame tu moto! ¡Sale de aquí! ¡Vamos! ¡Sale! ¡No, no! ¡Pero qué haces! ¡Y se tira! ¡No puede ser! A ver, cogemos la moto Vaya, sí que estoy teniendo dificultades Esto está muy complicado No lo puedo pasar A ver, ahí voy A toda velocidad ¡Ja, ja, ja! Salió volando ese ¡Wow! ¿Pero qué hace? ¿Lo aplastó? ¡Y se cayó! ¡Toma! ¡No estorbes! ¡Déjame solo! ¡Sale de aquí! ¡No puede ser! ¡No le pegué! ¡Y ese se lanzó! ¡Y se suicidó! ¡Wow! ¡No le funcionó el paracaídas! ¿Y ahora qué hago? ¡No hay moto! A ver, tengo una idea Me voy a tirar A ver si sobrevivo Y así puede pasar el parkour ¡Vamos, salta! ¡Vamos, sobrevive! ¡No! ¡No puede ser! ¡No funcionó! No me rendiré Tengo que pasar este parkour A ver, vamos Que esto lo tengo que pasar ¡Ahí! ¡Estoy listo! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Wow! ¡No, no! ¡La moto! Y se me fue otra vez la moto Pero no importa ¿Quién me dejó otra moto? Ahora sí Llegó el momento Estoy listo A ver, vamos a calcular esto ¡Listo! ¡Ahora, vamos! ¡Wow! ¡Vamos ahí! ¡Frena, frena, frena! ¡Wow! Sí que tuve un poco de suerte En esa parte ¡Vaya! Se ve que la suerte Está de mi lado Ahora sí, por fin Vamos a hacer el parkour La entrada sí que estuvo muy difícil ¡Vamos, salta! ¡Listo! Ahora sí Vamos a pasar esto Con mucha tranquilidad Vamos por aquí Sube A ver, seguimos de largo A ver, espera aquí A ver, deja calcular esto ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Vamos, salta! ¡Vamos, vamos! Saltamos Listo Ahora sí, vamos por aquí A ver, deja acomodarme ahí Para pasar esto Ahí está ¡Vamos! Seguimos, seguimos Con mucho cuidado ¡Vamos! A ver, falta ahí un poco Listo, ahí está Seguimos Vamos con tranquilidad Listo, ahí está Seguimos Seguimos Listo, listo Ahora sí, giramos ¡Vamos, vamos! A ver, vamos con cuidado Falta, falta un poco Listo Listo Listo, ahí está A ver, ahora sí Vamos con calma Con mucho cuidado Vamos, sube Listo Ahora sí, seguimos ¡Wow! Pero qué altura Me está dando miedo No puede ser A ver, bajamos Vamos, salta Listo Saltamos nuevamente Perfecto Ahora sí, vamos a pasar esto Con mucha facilidad A ver, espera Aquí vamos a saltar Con mucho cuidado Vamos, salta Perfecto Ahora sí Sacamos el bote de gasolina Y nos movemos Por aquí Ahí está bien Ahora sí Deja calcular Para saltar bien Listo Ahí está Vamos, salta Bien, bien Ahora bajamos Listo Vamos, salta Saltamos nuevamente Vamos, vamos Ahí cogemos el cuchillo Sube A ver, deja acomodarme Para saltar Ahí está Vamos, salta Sube Bien, bien Vamos, sube A ver, aquí bajamos Con mucho cuidado Wow Listo Ahí estamos bien Ahora deja acomodarme Para pasar esta parte Ahora sí Ahora sí, seguimos Con mucho cuidado Wow Sí que estoy un poco nervioso Pero vamos A pasar esto Con mucha facilidad Vamos, vamos A ver, espera Deja acomodarme aquí Listo Seguimos Vamos Vamos Con mucha tranquilidad A ver A ver aquí A acomodarme Listo Vamos Ahí espera Vamos a saltar En la segunda banca Ahí está Vamos Salta Bien, bien Vamos a retroceder Un poco Para poder pasar A la tercera banca Ahora deja calcular Un poco Para poder saltar Bien Listo Ahí está Vamos Salta Perfecto Ahora sí Sacamos el bote De gasolina Para pasar Tranquilamente La electricidad Vamos Sube Listo Y seguimos Vamos Sube A ver Vamos A subir Todo esto Listo Ahí espera A ver Déjame calcular Para poder saltar Bien Y no caernos Listo Ahí está Bien Vamos Salta Sí Perfecto Ahora sí Retrocedemos Un poco Ahí está Bien Ahora saltamos Bien Wow Esta parte También es complicada Bueno Vamos a movernos Por aquí Para acomodarme Bien Y saltar Perfectamente Listo Ahí está Bien Vamos Salta Bien Perfecto Ahora sí Vamos a subir En el autobús Vamos Sube Wow No puede ser No quiere subir Maldita O sea No quiere subir Vamos Sube Bueno Ahí está Ahí subió Wow Ya estamos Al final Del parkour A ver Vamos subiendo Todo esto Vamos Sube Listo Ahí están las armas Listo Hemos conseguido Pasar el parkour El imposible parkour Y ahora sí Vamos a coger Todas las armas Y municiones Que todo esto Es mío Wow Pero que parkour Al comienzo Si que estuvo Muy complicado Pero lo importante Que lo completamos Y bueno chicos Que tal Les pareció Este imposible parkour Deja tu respuesta En los comentarios Y ahora sí Ya tengo todo el poder Sí Lo he conseguido Wow Y ese también Se lo va a pasar Vamos a ver Cómo se lo pasa A ver El lanzacohetes Vaya No puede ser No me han dado El lanzacohetes Bueno no importa Vamos a ver Cómo se lo pasa No no ¿Qué haces? De esa manera No se puede pasar Y se cayó Bueno no importa Igual te iba a matar A ver Vamos a ver Qué están haciendo Ahí abajo A ver Ahí está Corriendo Vamos No huyas Que te tengo que matar Y se comienzan A pelear Ahí Toma Wow No te he dado Ahí está Ahí te di Ahora sí Vamos abajo Vamos a castigarlos Vamos Vamos Toma Muere Ahí estás Toma Vaya No tengo Lanzacohetes Lo que no habrán puesto Lanzacohetes No puede ser Toma Ahora vamos a ver Con las granadas Wow No puede ser Que no le he dado No huyas No huyas Y ya te fuiste Toma Tienes que morir Ah no puede ser Ya te fuiste De la partida Todo está lejos Para de matar Y bueno Ya estamos En los últimos 15 segundos Ahí está Toma Muere Te dije Que te iba a matar Toma Tú también Muere Ya esto se ha terminado Y bueno chicos Así terminamos Con este divertido Y atractivo Parkour Si te ha gustado el video Dale un super Alquilay Te ha hablado Alquimista Y nos vemos En el siguiente Parkour ¡Gracias!